Los bomberos van de prisa, los bomberos van de prisa, los bomberos van de prisa, din, 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 din Sube la escalera pronto, sube la escalera pronto, sube la escalera pronto, din, 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 din Rápido hay que echar el agua, rápido hay que echar el agua, rápido hay que echar el agua Los bomberos van deprisa Sube la escalera pronto Sube la escalera pronto Rápido hay que echar el agua Los bomberos van deprisa ¡Din, din, din, din!